Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Torres y soy representante de Abón y también soy personas que les gusta registrar a la gente para que ganen dinerito extra. Ahora que vienen los días festivos, vengan, visítenos, llámenme. Mi número de teléfono es 408-915-9751. Tenemos muchos especiales para los días de Navidad. Pueden ganar hasta el 50, el 70% de descuento. Llámenme para registrarse inmediatamente y van a obtener muchos regalos, ¿ok? Hola, mi nombre es María Torres. Mi número de teléfono es 408-915-9751. Y estoy aquí representando a mi compañía de Abón, así que estoy ayudando a ustedes si ustedes quieren ganar dinero extra. Esto es mi ruffles y tengo uno para un dólar y uno para un dólar. Por favor, venganme con me con Avon. Sign up hoy. Mi manager no está aquí para ayudarles, pero estoy aquí. Por favor, me llame. Gracias, hay un buen día, disfruta tu semana. Adiós. Adiós. Adiós.